¡Bum! ¿Sabes lo que voy a hacer? Me entro a un cuento esto Que no grabase, en plan que apagase mi cámara Centro de Estados Unidos que todavía Punto en el que dije no, he hecho un tour por este supermercado Luego que adentrarnos dirán algo, cambié Y mirad sus tacos que me he pegado Para todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, 28 de marzo Los sábados vamos al super a hacer la compra de la semana Hoy voy a ir yo sola, porque realmente no necesitamos tantas cosas Y Pau está ahí dentro, que está terminando unas cosas de trabajo Y luego tiene una llamada con unos amigos suyos de Mallorca Voy yo tranquila, no te preocupes Vengo, hago la comida y comemos cuando acabe Que no pasa nada, yo voy a hacer una receta súper rica Que hemos hecho esta semana, así que quedado a ver el vídeo Porque en serio, está súper rica Es súper sana, súper fácil Sobre todo súper rápida, para los que no os guste Como a mí estar mucho tiempo en la cocina, súper rápida Me he puesto este mono para esta ganchita Y esta camiseta Que no es un jersey, es una camiseta de hombre De hace como 3 o 4 años De GAP, y nada, me parece que estoy Súper anchita, súper calentita Y súper cómoda, y ahora sí, al super Chau, 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 chau Acabo de llegar a Trader Joe's Me he puesto en la cola, que todavía no habíamos hecho cola Pero no hemos venido a este súper Y en Whole Foods Ningún día nos ha pasado que me se cola La verdad es que es bastante larga Pero yo creo que también es porque hay como Dos metros, yo diría Entre persona y persona O sea, mirad todo el espacio que hay Ahora os cuento Como es, no sé cuántas personas Permiten que estén dentro de la tienda Supongo que al entrar nos dirán algo O igual no dicen nada Ya os diré lo que yo voy viendo Que nada, venía hablando con mi madre Y justo son las 8 en España Estaba con lo de las palmas de los balcones Y me venía súper emocionada yo Escuchando eso No me puedo imaginar Cómo tiene que ser Escucharlo estando allí Me parece súper bonito Y nada, eso Voy a entrar al super Y ahora nos vemos Mirad en ese cartel pone Que abren a las 9 Que hasta las 10 Es para gente mayor Mirad aquí la separación La hacen con estrellas de estas Con flores Con lo que sea En vez de como en el hall Que os enseñé que eran con tira Aquí están con dibujitos Y otra cosa que hacen Es que usan una sí Una no Una sí Una no Veis que ahí pone que Para que haya más distancia Ya estoy de vuelta a casa Y como he dicho No he grabado mucho Primero Por sentido común Y segundo Porque nada más entrar Estaba grabando cómo entraba Para que se viesen los tres carteles Uno que decía que La primera hora de la mañana De 9 a 10 Estaba reservada para personas mayores La segunda es que En Estados Unidos Es muy normal Que tú no pongas las cosas en tu bolsa Sino que te las pongan ellos Hay veces que te las pone el mismo cajero Y hay otras veces que Al lado del cajero Hay una persona que se dedica a eso Entonces ponía Que ellos se encargaban De meter las cosas en la bolsa En plan para solamente ellos tocar los productos Y que no hubiese Pues supongo que muchas manos En el asunto Y que no las iban a cobrar Y que si tú traías tu bolsa Que lo hacías Y luego otro cartel No me acuerdo que ponía Y bueno Yo estaba grabando eso Y al entrar Me ha dicho el que había diciendo Quién entraba y quién no Que no grabase En plan Que apagase mi cámara Y ya está He grabado un poco Para contaros un poco la situación Porque creo que también es el punto De los vlogs La verdad que la cola ha sido bastante rápida Ni cinco minutos Ha sido volar Dentro súper cómodo Creo que nunca he visto Un Trader Joe's tan vacío En toda mi vida en Estados Unidos Y nada, ya voy para casa Como veis yo Bastante pocas cosas Acabo de llegar a casa Y no voy a enseñar la compra Ni mi compra que he hecho He ido a Trader A comprar cosas Que siempre compro allí Porque son muchísimo más baratas Que en Holford Semillas de cáñamo Que ya no me quedaban nada Comprado tomates secos Quinoa Estos crackers Que me encantan Mis dátiles Que no podían faltar Porque a mí me flipan Ya lo sabéis Estos pipas de calabaza Que también se me estaban gastando Aceite de aguacate Esto que tenía muchísimas ganas De probarlo Que es súper famoso Tío, no puede ser Que yo viviendo aquí Un follón de años ya Y todavía no lo había probado Hay bagel de cebolla Bagel de queso Bagel integral O sea, lo que le ponen por encima No lo del relleno Y esto es un seasoning O sea, un sazonador Se llama Todo menos el bagel Porque también existe Un everything bagel Que es el bagel Que lleva todo Lo de los demás Red chili Flakes He comprado frutos secos Que prácticamente siempre Los compro en trader Y hasta luego me he comprado Un capricho Que es este queso Porque yo en casa de mis padres Comía un montón de queso Jabarty Jabarty como se llame Y me he comprado Me ha apetecido Lo he visto Y he dicho me lo voy a comprar Y luego he comprado Alcaparras para ensaladas Y ya está Eso es todo lo que ha comprado Aquí la señora Ya tengo mi bolsa vacía Que por cierto He hecho un tour Por este supermercado En la Amazon Go Broceries Que era ver ese tour Antes de que empezase Toda esta locura Y todavía no he subido ese vídeo Porque como que lo quiero hacer Más profesional Estará más para adelante Cuando se pase todo esto Si Dios quiere En un ratito Me pondré a preparar la comida Y antes de eso Creo que voy a pasar la aspiradora Porque ayer no la pasé Y os prometo Que es que no hay tanta pelusa O sea, es increíble Hay pelusa Días y días no Hay que pasar la aspiradora Mirad, ya tengo todos los frutos secos Ahí colocados Las pipas Las almendras Bueno, estos pistachos Que tenía de antes Y me dan coraje Cuando a los botes Les queda un culillo Y vosotros no Que se ve medio vacío Y aquí sí que ha habido un cambio Que esto en el tour de la cocina Y en cómo organizo mi cocina Creo que os lo enseñé Dadme un like a este vídeo Si queréis que salga ese vídeo Porque la realidad es que No sé si se ha quedado Un poco anticuado Pero bueno Esto lo tenía aquí abajo Y esto lo tenía aquí arriba Y al final utilizo más los tés Y los chocolates Que esto que es para smoothies Azúcar de coco y así Entonces lo cambié Y mirad Mirad el zumbón de chocolate Que tenemos ahora mismo Y luego esta bolsita La tengo M&M's De chocolate Pero sano Es de chocolate negro Y el color Se lo dan con el color de verdura Y aquí lo tengo colocadito Este es el aspecto que tiene Me encanta que lo estoy manteniendo Súper ordenado Acabo de terminar De limpiar todo Y no sabéis lo que me había pasado Me he llevado Enfoco el aro de luz Yo también Sí, yo también Como lo he colocado Nada, soltarlo Es un palo Cuando he vuelto aquí Yo digo ¡Bum! Se ve que se ha caído Y le ha dado El espejo redondo Que había colgado en la entrada Mirad Mirad lo que le ha pasado Tiene ahí un mini corte Me ha dado muchísimo coraje Mirad quién viene por ahí Gigi Y bueno Podría haber sido mucho peor Así que no me voy a quejar Pero me ha dado mucho coraje Encima del sustaco Que me he pegado Y mientras yo estaba haciendo eso Pausa salió con Gigi A la terraza Y está ahí tomándose una cerveza Hablando con sus amigos Muy a gustico Y me gustaría esperar el suelo Pero son las 2 menos 20 Y creo que me voy a poner A preparar la comida Porque ayer también Me bajó la regla Me duele bastante la barriga Y solamente quiero Como terminar Todo lo que tengo que hacer Y sentarme Así que eso Hace un día en la calle De perros Frío Cielo gris Parece que va a llover Pero no llueve Ahora chispea No sé Hace un día Que la verdad Dan ganas de estar en casa Y entre el día que hace El dolor de tripa que tengo Estoy encantada ¿Sabes lo que voy a hacer? Mientras os cuento esto Me voy a poner un vasito de kombucha A modo de vino Yo quiero la mía Que se llama Barbie Rosette Mirad qué color Por favor Me encanta Que empecé como muy positiva Me han pasado los días Como que me he ido dando cuenta De lo que significa esto Del impacto social Económico Cuando saco allí Los vacíos que están Calles Los parques La situación en los supermercados Como que creo que es normal Lo que me ha pasado De repente te pare Y digas Tú es que esto No es lo normal Es que esto es muy fuerte Es algo histórico Es una pandemia Incluso los que nos creemos Que lo tenemos todo Que tenemos acceso A la sanidad A la comida No quiero que suene mal Ni quiero ser como Que no tengo tacto Pero me refiero A algo que está afectando A todo el mundo Que literal Ni siquiera los políticos Los científicos La gente más lista La más rica La más toda Ni siquiera saben Cómo llevar la situación Está bien Sentirme Pues eso Bloqueada Con miedo Me agobian Las noticias Las noticias de España Coronavirus Las noticias de Estados Unidos Del coronavirus Me meto en Instagram Todo el mundo Ya sea Memes Ya sea Bromas Ya sea Motivación Ya sea Empieza Desorganización Outfit Para estar en casa Lo que sea Todo relacionado Con el coronavirus Me meto En Netflix Y hay una serie Que se llama Pandemia O sea Todo 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 Coronavirus Eso Al estar tan lejos Algún caso Más cerca Nuestra Te hace pensar También Como en caso De que pasase algo No se ha sido Como muchas cosas Pues en el caso De la red social En meterme ahí Y ver que todo el mundo Estaba súper positivo Todo el mundo estaba A tope con esto Con aquello Con no sé cuánto Era como que me Yo me sentía peor Porque me quería Exigir lo mismo Incluso por ejemplo Con el deporte Yo hago deporte Todos los días Del año Y me estaba sintiendo Mal ¿Pero qué dice? A un punto en el que dije No O sea Es que mis sentimientos También son válidos Y lo que digo Creo que es lo normal Porque es algo que O sea A mí nadie me ha enseñado Uno A pasar tanto tiempo en casa Y mira que estoy Muy acostumbrada Porque yo Paso mucho tiempo sola Y mucho tiempo en casa Que no estaba Yo acostumbrada O educada Para manejar Todas estas emociones Pensar que es un shock Y que es muy fuerte Y permitirme sentir Todo esto Querer asimilar Un poco la situación Y entonces Esa ha sido mi pequeña semana Que yo no he dejado De trabajar En plan Estaba haciendo vídeos Creo que puede ser Parte de la realidad En la vida de otras personas Y si bueno Si se han sentido Un poco tristes Y se han sentido También un poco culpables Por sentirse bajón Cuando nosotros Pues estamos sanos Y hay gente Realmente que lo está pasando peor Que no os preocupéis Que hay más gente Que se siente así Y nada Ahora sí Me voy a levantar Y me voy a poner a cocinar ¿Vienes tú conmigo? ¿Vienes? Venga Mira De esto le voy a poner Esta quinoa que tengo Tengo poquilla hecha Pero bueno Ya que la tengo hecha Voy a gastar esta Voy a poner garbanzo Aguacate Este champiñón Que lo voy a hacer En la sartén Tomate Y ahora veré Si le añado algo más El otro día Le pusimos espárragos Pero hoy no me quedan Y este es el resultado Ya me he puesto mi plato Vead que buena pinta Al final le he puesto Una salsa de cilantro y lima Y si le ponéis un limón estrujado Tenéis cilantro Aceite Lo que sea Seguirá que va a estar súper rica Justo se ha colgado Pero vamos a llamar otra vez Los amigos de Pau Que seguimos hablando Acabamos de terminar De hablar con los amigos de Pau Yo no sé cuánto rato Hemos estado Son las 4 de la tarde Desde la 1 Lleva Pau Bueno yo me uní más tarde Porque estuve limpiando Sí eh Sí porque ese reloj está mal Bueno hoy cambiáis ya La hora en España O sea que ya volverán a ser 9 horas Ahora mismo estábamos en 8 horas Ha sido muy gracioso Que ellos estaban bebiendo copas Algunos Y nosotros estábamos comiendo Y tomando el café La diferencia horaria Acabo de poner las vasquillas Que seguro que lo estaréis oyendo Aquí está Gigi conmigo Yo me voy a poner a editar Y a hacer unas miniaturas Que tengo que hacer Para algunos vídeos Que ya tengo acabados Voy a subir las persianas Que las hemos bajado Porque se veía muy a contraluz Cuando estábamos ahí sentados Con el FaceTime Y otra cosa En el vlog de mañana Bueno no voy a decir Lo que va a pasar Voy a crear un poco de hype Pero estás pendiente Al vlog de mañana Porque mañana voy a hacer algo En el salón Estoy hasta las narices Y mañana le voy a dar solución Han pasado un montón de horas Pero un montón de horas Voy a cerrar aquí He visto el vídeo De las preguntas y respuestas Esta es la parte del armario de Pau Esa es mi parte del armario La mía cerrada He estado editando He avanzado bastante Y luego he estado contestando A vuestros mensajes de Instagram Me quedan todos los de YouTube De los últimos vídeos Os lo agradezco de corazón O sea me hace muchísima ilusión Y sobre todo en estos tiempos Así tan raros Que todos nos sentimos como más a esto Y me da como mucha ternura leerlo Así que os lo agradezco un montón Y ahora ya son como las 8 menos algo Me voy a duchar tranquilamente Me voy a lavar la cara Desmaquillar ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en pijama Al final me he dado un baño ¡Qué gustazo! O sea me iba a duchar Y me dice ¿Por qué no te he dado un baño? A mí todavía me he quedado un rato Estaba en el cuarto baño Me encendió una vela Y todo para maquillarme Y digo pues sí Me lo voy a dar En la gloria He salido súper relajada Y ahora ya me he puesto el pijama Y ahora ya me he puesto el pijama Me he puesto cremas No sé cuánto Y estoy haciendo tiempo Hasta que Pau se vaya a la ducha Para yo mientras preparar la cena Una tablita de queso Con un poco de crackers Y cuatro cosillas así Ya ha salido Pau de la ducha Y me está llenando la copa de vino Y yo estaba viendo ahí un blog Mientras me tomaba una copa de vino Porque no me esperaba Y había abierto la botella Esta botella La compramos Porque Simrín ¿Te acuerdas cuando Simrín Vivía en el edificio Que traía siempre botellas de vino? Pues siempre Y así Nos graba No se me duelen a mí los brazos Estamos tan a gusto Que este vino Siempre lo compraba Simrín Lo traía Simrín Ella entiende muchísimo de vino De hecho Nosotros éramos que cocinábamos Y ella siempre traía vino E incluso A media tarde O sea le daba igual Siempre traía vino después de trabajar Y este vino justo Nos encanta Se llama Kendalán Jackson Está súper rico Y lo compramos Para una ocasión especial Y hemos dicho ¿Qué es? No sé dónde va esta mañana La realidad es que No has estado en todo el blog Porque yo me fui a la compra sola Desayunando estuvimos haciendo FaceTime Luego tú estuviste hablando Con tus amigos Mientras yo grababa Estuvimos haciendo FaceTime Los dos Y esta tarde Que os he estado trabajando Yo he estado en el ordenador Y ahora cuando llega la cena Pues es nuestro momento de brindar Llevas casi un mes Trabajando desde casa Desde el día 5 de marzo Estoy trabajando desde casa Muy fuerte tú eso Y eso yo creo que es Lo que nos ha Lo que ha bajado Los números de contagios Lo que ha marcado la diferencia Como por ejemplo Nueva York Hay como 50.000 infectados Nos despertamos Y veíamos las noticias españolas Las noticias americanas Más aparte Los tropecientos mensajes de Whatsapp Con memes Con lo que sea Pero al final Aunque sea un formato distinto La noticia es la misma Es asumir tanta información Como decía Raquel De una manera u otra Y nosotros desde aquí Magnificamos todo igual Un poquillo más No lo magnificas Realmente si se acerca a tu familia Y así No nos preocupamos más Porque es como si pasa algo Podemos ir Pues no lo sabemos Pues si nos pasa a nosotros aquí solo O sea yo no tengo ni puñetera idea De lo que yo haría Ya Y muy fuerte Porque no es una situación En la que estemos Ni preparados Ni acostumbrados Nada Es una situación totalmente nueva Y es como está afectando A todo el mundo Primer ministro Del Reino Unido Tú piensas Bueno yo no voy a salvar el mundo Porque ya lo hará otro Ya gente lista Rica Los políticos Los científicos Quien sea Y es como Es que ni siquiera esa gente Está preparada para eso Nadie sabe como controlarlo No hablo a nivel mundial Pero hablo a nivel de Estados Unidos No están todos En la misma página El país al final es tan grande Que no están teniendo La misma experiencia No están tomando Las mismas medidas Y aunque tú bloquees Fronteras internacionales Si un estado está jodido Y otro no está jodido Y hay libre circulación Entre los estados Esto se va a expandir más Y yo creo que ahora mismo Estados Unidos Ha ido teniendo Zonas como Washington Nueva York Miami Jodida Pero que todavía queda mucho Para ir Por conquistar Me refiero Di un artículo ayer Que decía que en plan De que sí que estaba Afectando mucho A las costas Centro de Estados Unidos Que todavía como que Se había librado un poco Pero que ya está llegando Claro porque al final La gente se sigue moviendo Me ponen en eso por nosotros Porque estamos solillas Y yo la verdad No tengo ni puñetera idea De cómo saldría del asunto O ya cuando acabe todo esto Yo también pienso ¿Cómo va a ser? O sea porque claro A ti te dicen Puedes salir a la calle Pero eso no significa Que todos hagamos así Volvamos adelante Hasta que no salga la cura La vacuna La gente no va a estar tranquila De sé que no lo voy a pillar O sé que si lo pillo Tampoco pasa nada A nivel social A mí me impacta mucho Y creo que ha sido esta semana Lo que me ha hecho Mella Aparte de la distancia con España Y ver cómo están evolucionando las cosas Cada vez más países Ver las calles vacías Es que es de película Aquí en Seattle hay muchos Tanto tiendas como restaurantes Que tienen Las típicas maderas De The Walking Dead Porque es que son de The Walking Dead Tapando la fachada Como tío ¿Por qué hacen eso? Porque le rompan Por miedo a que le rompan los cristales O porque entren No sé Y lo ves todo tan pelado Tan barrio Y encima con el cielo gris Así de ese Y todo es como demasiado escenario De película Y de miedo A mí me impacta un montón Porque nunca O sea ni he crecido viendo eso Ni nunca creo que lo haya visto En mi vida O al menos tanto tiempo seguido O sea es normal que vean Las calles cerradas Cuando está nevando Pero No sé Lo que queremos es en plan de ver Cuáles son las situaciones En plan de que vosotros vivís en casa O cuáles son vuestros sentimientos Inquietudes Incertidumbres No sé A mí me parece eso súper interesante Cuando digan Vamos a salir ¿Qué creéis que va a pasar? Y no es para darle más bombo a la situación Sino que parece que es ver la situación De una manera diferente En vez de pensar en todo lo que dice la prensa En todo lo que dice todo el mundo Como comunidad Que piensa cada persona Como individuo Gente que está viviendo en el extranjero En plan de cuáles son vuestras sensaciones Porque es que realmente nosotros Pues eso Tenemos Un poco miedo adicional Por estar lejos de la familia Ya veremos Como los gobiernos Empiezan a invertir un poquillo más Evitar la propagación de plagas EPM Ojalá Intenten Dejar de invertir Tanto en cosas Como Al momento militar O cosas así No más calma Pero sí más asumido Claro Ya podemos controlar Un poquillo más la situación O lo que sentimos ahora mismo 18 minutos tú 18 minutos de chapa Colega Venga vámonos Y ya está Vas a ver Y ya está Un saludo Con los palestantes clavo Pero también Es un saludo Así se sigue